La Biblia nos dice en el capítulo 2 del libro de Lucas Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César Que todo el mundo fuese empadronado en este primer censo Se hizo siendo sirenio gobernador de Siria E iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad Y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret A Judea, a la ciudad de David que se llama Belén Por cuanto era de la casa y la familia de David Para ser empadronado con María su mujer Desposada con él, la cual estaba encinta Y aconteció que estos, estando ellos ahí Se cumplieron los días de su alumbramiento Y dio a Lius, a su hijo primogénito Y lo envolvieron en pañales Y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en el mesón La Biblia aquí nos está hablando Nos dice, nos muestra cómo y dónde nació Nuestro Señor Jesucristo Número uno, nació, el Dios de la Biblia Escogió a una mujer virgen Que fue impregnada a través del Espíritu Santo Número dos, Dios le asignó el nombre a este bebé Número tres, fue nacido, nació en Bethlehem En Belén, la ciudad del pan Y Jesucristo es el pan de vida Ahora, nadie se le puede comparar a Jesús Cuando él nació, vino una división en el mundo Cuando Jesús nació, se divide la raza humana Se dividen los tiempos Entre antes de Cristo y después de Cristo El Islam no es una religión de paz El Islam es una religión maldita Nadie se acuerda de ese perro Profeta Mohammed Que nació en el año 570 Después de Cristo ¿Quién se acuerda de su nacimiento? ¿Quién le celebra el nacimiento a Mohammed Como se lo celebran? Hasta los ateos celebran a Jesucristo Buda nació en el año 624 Después de Cristo Y la manera en que supuestamente Buda nació Dice la historia Que un elefante vino del cielo Un elefante vino del cielo Y impregnó a la mamá de Buda Y así es como Buda vino a la existencia Por eso es que a lo mejor Buda Está así panzoncito Está así gordito Porque un elefante fue el que le dio vida A este Imagínense semejante barbaridad Pero eso es lo que la gente dice La gente allá anda siguiendo a la religión budista La gente allá anda siguiendo a esos del Islam Porque no saben lo que ellos adoran Lucas nos dice que el Imperio Romano En ese tiempo Había un Mandaron a hacer un censo ¿Por qué mandaron a hacer este censo? Ellos realmente no sabían Que Jesucristo iba a nacer En esos tiempos El censo lleva tiempo Usted El último censo que hicieron aquí en América O allá en el país donde tú eres El censo no lleva un día No, el censo lleva meses de preparación Y tardan meses en terminar el censo De toda una población Por eso es que los censos Se hacen cada 10 años Yo me acuerdo allá en México Los hacían cada 10 años No sé si lo sigan haciendo así Pero entonces Hacen los censos cada 10 años Y los censos tardan Los censos no son cosas rápidas De que lo van a hacer en dos días No, los censos tardan Porque tienen que andar tocando De puerta en puerta A saber cuánta gente vive aquí En qué trabajan A qué se dedican Para tener una estadística De la gente Entonces El Imperio Romano En el tiempo en que Jesucristo En el tiempo en que Jesucristo nació El Imperio Romano dijo Vamos a mandar a hacer un censo Porque le queremos cobrar impuestos A toda esta gente Esa era Lo que el Imperio Romano iba a hacer Iba a cobrarle impuestos A la gente de ahí De las ciudades Que pertenecían al Imperio Romano Entonces Ellos Al hacer eso Tomaron un récord Del nacimiento De Jesús Otra cosa Nosotros no podemos creer En lo que la televisión nos dice En lo que Hollywood Y la televisión nos dice Y siempre nos han pintado Que Jesucristo Nació en un establo Jesucristo No nació En un establo Los establos son fríos Son sucios Los animalitos Ahí viven Ahí comen Ahí tienen que ir al baño Porque un animalito No va a ir a buscar un baño Y decir Permiso Necesito entrar al baño No Las vacas ahí comen Ahí hacen Ahí hacen sus necesidades Los burros ahí comen Ahí hacen sus necesidades Los animales ahí Donde 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 comen Ahí mismo Hacen sus necesidades Entonces Yo no puedo concebir Que el Dios de la Biblia Haya No haya No No tenga un lugar Para su Hijo Jesucristo Donde nacer El Dios Que creó El universo Los cielos Y la tierra En seis días Él tenía Todo ordenado Hasta el clima Estaba perfecto En el día Que nació Jesucristo La Biblia Nos dice En el libro De Lucas Capítulo 2 Que los pastores Andaban Pastoreando A las ovejas En la noche En la noche En la noche El clima Estaba perfecto De ahí es que viene Que mucha gente Dice De Jesucristo No nació en diciembre Jesucristo Nació probablemente En septiembre O durante el otoño ¿Verdad? La Biblia No nos dice exactamente En qué fecha Nació Jesucristo Pero si nos dice Nos da unos datos Bien importantes Entonces El clima Estaba perfecto En el día Que nació Jesucristo Hasta las estrellas Estaban alineadas Hasta la luna Probablemente Estaba dando Más brillanteza En ese día Porque el hijo De Dios Estaba naciendo El Dios de la Biblia Tenía un lugar Para su único Hijo Donde naciera La Biblia nos dice También nos dice Aquí en la Biblia Que no había Más lugar En el mesón No había más lugar En el mesón Y aquí Esta palabra mesón Si tú la lees En inglés Y luego la lees En griego Vas a buscar La traducción De estas palabras El mesón Pues es Es un lugar Como un hotel Es un lugar Como un hotel Es un lugar Donde la gente Pasa la noche Donde la gente Pasa la noche Cuando van de paseo Nosotros salimos A predicar En ocasiones Y tenemos que llevar Dinero para la gasolina Dinero para el hotel Dinero para la comida Entonces José José El padre De aquí José y María Ellos llevaban dinero Para este viaje Porque la Biblia Nos dice Que viajaron 80 millas De Galilea A Belén Para ser sensados Entonces Ellos traían Un poco de dinero No sé cuánto A lo mejor Era mucho A lo mejor Era poco Pero él traía dinero Para pagar un hotel Pero no hubo lugar En el hotel ¿Verdad? No hubo lugar En el hotel ¿Por qué no hubo lugar En el hotel? Número uno Porque en el tiempo Que Jesucristo nació Era Había unas festividades Una fiesta En Belén Entonces había gente De otros lugares Que vinieron a Belén Entonces no había lugar En este En este In En este mesón No había lugar En este mesón Por esa Esa situación Pero Yo 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 lo que quiero pensar Lo que Lo que a mí Se me viene Al pensamiento Cuando leo la escritura Es que dice aquí Que no había lugar En el hotel Los hoteles son sucios En los hoteles hay adulterio Hay fornicación Hay pornografía Hay drogas ¿Qué hace la gente En los hoteles? Lo ocupan para llevar A sus amantes Lo ocupan para llevar Prostitutas Lo ocupan para ver Pornografía No todos solamente Van de noche Paseando Y buscan un lugar Donde dormir Hay mucha gente Que hace porquerías En los hoteles Entonces Dios El Dios de la Biblia No quería que su hijo Jesucristo Que su hijo Jesucristo Tocara el pecado Que ni siquiera Entrara a un lugar Donde había pecado Porque Jesucristo Es santo Él no tiene pecado Él no tocó El pecado Josué El libro de Josué Capítulo 2 Si usted lo lee Allí en Josué Capítulo 2 Usted se va a encontrar La historia Donde Joshua Josué Manda a dos espías A Jericó Y estos dos espías Se terminan Alojando En un hotel Y la Biblia Dice ahí Que una ramera Llamada Reija Es la que les dio Posada Entonces ya Desde los tiempos De Jesucristo Los hoteles Estaban corruptos Eran prostitutas Las que manejaban Los hoteles El Dios de la Biblia No quería Que Jesucristo Tocara el pecado Por esa razón Es que yo veo aquí Que no había Jesucristo No podía nacer En un hotel Sucio Y lleno Donde el día anterior Alguien a lo mejor Había cometido Fornicación No podía ser así Dios no quería Que su hijo Naciera en medio Del pecado La Biblia ahora Nos dice también Que Jesucristo A Jesucristo Lo pusieron En un pesebre En un pesebre Usted Un pesebre Pues es como una Como una canasta ¿Verdad? Como una Una cunita Tal vez ¿Verdad? Donde los pesebres Donde se le da de comer A los animalitos Los animalitos Llegan y ahí Tienen su agua Y tienen su comida Y llegan a comer Y la Biblia dice Que a Jesucristo Lo pusieron En un pesebre Entonces De ahí es donde La gente Se agarra Para decir Que Que Jesucristo Nació en un establo Pero Jesucristo No nació en un establo Si usted se va A las escrituras Segunda de Samuel Capítulo 12 Versículo 3 Segunda de Samuel Capítulo 12 Versículo 3 Le explica a usted Cómo eran las casas De los judíos En los tiempos De la Biblia En los tiempos De Jesús Y aquí tengo yo Este dibujo Que hice A la carrera Este dibujo Donde Nos enseña Nos da una idea De lo que eran Las casas De los judíos En los tiempos De Jesús Era un cuarto Así Un solo cuarto Un solo cuarto Y en la parte baja Tenían Su bodega Y su cocina Y ahí En la misma parte baja Habían hecho Como un pequeño Granero Donde ellos Guardaban Sus animalitos Porque en aquellos Tiempos No se guardaban Carros en los garajes Se guardaban Animalitos Gallinas Pollos Burros Ovejas Lo que ellos tuvieran El dinero que ellos tuvieran Para comprar Ahí se guardaban Y en la parte de arriba Era como la sala Y la Y la Y la Y la recámara Donde Donde todos Ahí dormían Ahora Una cosa que le quiero yo explicar Es que En los tiempos de Jesús La Biblia dice Que el que no trabaja Y que no come Ahora en día Mucha gente se sienta Y se pone a recolectar Ayudas del gobierno Que les dan leche Que les dan tortillas Que les dan comida Que les dan dinero Y no trabajan Pero en los tiempos de Jesús El imperio romano Recolectaba Los Las impuestos Pero no para regresárselos Al pueblo No Para enriquecer el imperio No había food stamps No había Que te iban a dar leche O te iban a dar Comida gratis No Si no trabajabas No comías Entonces La gente pasaba más tiempo Afuera De su casa Que dentro de su casa El día de hoy La gente Tiene lavadora Y secadora Y lava en su casa Pero en aquellos tiempos Las mujeres Tenían que ir a los ríos A lavar la ropa Tenían que ir a los ríos A lavar las verduras Tenían que salir A levantar Tal vez la cosecha También Porque los hombres Andaban cazando Andaban pescando Andaban haciendo Otras actividades También Entonces Pasaban poco tiempo En las casas Prácticamente Lo ocupaban Tienían que ir a los ríos